¡Muchas cosas son las que me has dado, mi Señor! ¿Cómo podré olvidarte si yo no vuelvo a vivir sin ti? ¡Muchas cosas son las que me han dado, mi Señor, quiero estar junto a ti! ¡Muchas cosas son las que me han dado, mi Señor, quiero estar junto a ti! ¡Muchas cosas son las que me han dado, mi Señor, quiero estar junto a ti! ¡Muchas cosas son las que me han dado, mi Señor, quiero estar junto a ti! ¡Muchas cosas son las que me han dado, mi Señor, quiero estar junto a ti! ¡Muchas cosas son las que me han dado, mi Señor, quiero estar junto a ti! ¡Muchas cosas son las que me han dado, mi Señor, quiero estar junto a ti! ¡Muchas cosas son las que me han dado, mi Señor, quiero estar junto a ti!